Hola Rosmarie Tapia, les hablaré de mi novela Caminos y Encuentro. Mi primera novela ganadora de mención de honor del Ricardo Miró sección novela 2000. Mi objetivo como escritora era llegar al sector. No obstante, tenía especial interés en llegar a los niños y a los jóvenes para contribuir a la promoción de los autores nacionales, uno de mis mayores retos. La idea del argumento fue sencilla, dejar un documento para la posteridad. Surgió en el año 1987-88, en la época de la crisis y la represión de un grupo de mujeres en Chitré. Represión selectiva, porque nos conocían, seguían nuestros pasos. Eran un grupo de mujeres comprometidas, inspiradas en la justicia, la libertad y la democracia. Tuvimos una serie de experiencias. Y una tarde le comenté a mis amigas, yo voy a escribir esta historia, pero tengo que esperar que el tiempo haga su trabajo. Narrar todas nuestras experiencias no fue tarea fácil. Tienes que recorrer a la memoria. Yo tengo una gran ventaja, tengo una excelente memoria. Cuando ellas leyeron la novela, dice, ¿cómo tú pudiste recordar de una manera tan exacta los diálogos? Llegaron a mi mente misteriosamente. Durante el proceso creativo, hubo ocasiones en que quedé atrapada por el mito, y el proceso de transformación espiritual de la protagonista me golpeó. Había una sensación que tenía que contar, y personajes dentro de mí que reclamaban un espacio. Hice una revisión histórica de Panamá a finales del siglo XX, bajo la dictadura de Manuel Antonio Noriega, para situar a esos personajes dentro de la inseguridad social que se experimenta bajo un régimen dictatorial. Una efervescencia, un nivel en cierta forma de osadía. Todo esto contribuyó a hacer esta novela con diferentes matices. Ustedes ven la dictadura de Noriega, pero ese no es el tema principal. El tema de la novela, ese es el fondo histórico. El tema principal es la evolución de la protagonista, que no entiende su intuición y busca atajos. Por eso se llaman caminos y encuentros. Porque cuando ella tiene un encuentro con la dignidad, no le falta nada. Lo tiene todo. No obstante, se logró en cierta forma desmitificar los métodos esotéricos, para prevenir la desgracia que sufrieron muchos Panamés. Prohibido olvidar. Ese es el gran objetivo de esta novela. Y a las nuevas generaciones que no vivieron esa época, pregúntenle a sus padres y a sus abuelos. Esta novela llama a la reflexión. Y si no conocieron los hechos, pregúntenle a sus mayores. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!